Emas juntó a la Dirección de Plazas de Mercado del municipio y su entrega de ecozonas para almacenamiento de desechos en las plazas de mercado de Los Dos Puentes y Tejar. ¿Qué son las ecozonas? Son unidades de almacenamiento para los residuos orgánicos, dirigida más que todo a los comerciantes de las plazas de mercado para que tengan un manejo adecuado de sus residuos y haya un mejor control en la cuestión de aseo en las instalaciones. Y de igual forma para que la gente que visita las plazas de mercado también se sienta a gusto y no se encuentre con residuos abandonados en las esquinas o alrededor o al contorno de las plazas. Anteriormente las ecozonas se habían entregado en la plaza de mercado de Potrerillo, donde ya han recibido excelente respuesta por parte de la comunidad que ahí trabaja. Además de tener un manejo adecuado de los residuos orgánicos que hacen las ecozonas, también los comerciantes hacen una mejor disposición de sus residuos, porque ya no tienen que dejar con costales o improvisar algunos basureros, sino que ya con sus carretillas los transportan a estas unidades de almacenamiento, conocidas como ecozonas, donde también se facilita para la disposición de estos residuos y minimiza la contaminación ambiental en esas instalaciones. Con la entrega de las ecozonas se incluye una capacitación y sensibilización para que la gente conozca los beneficios de bienestar y cuidado ambiental que ellas traen.